Bienvenidos un día más a Disfruta Cocinando con Vanessa Hoy vamos a hacer Gondren Chis Brea o en castellano pan de queso Y los ingredientes son 250 gramos de leche, 8 gramos de levadura fresca 2 cucharaditas de azúcar 400 gramos de harina normal Que tenga mínimo 10 de proteína Y un poquito más para espolvorear la mesa o la encimera 1 cucharadita de hierbas secas variadas Como por ejemplo orégano, albahaca, romero, etc. 1 cucharada de queso parmesano rallado o en polvo 1 cucharadita de sal 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente Y un poquito más para engrasar el molde Y 250 gramos de queso rallado variado Emmental, cheddar, mozzarella, lo que queráis Comenzamos echando en el vaso La leche La levadura fresca Y el azúcar Y con la tapa y el cubilete puesto Programamos 30 segundos Velocidad 4 Añadimos la harina La cucharadita de hierbas secas Un poco variadas La cucharada de queso parmesano O bien rallado en polvo Y la sal Y con la tapa y el cubilete puesto Programamos Modo amasar Y lo subimos a 2 minutos Una vez que acabe Dejamos reposar en el propio vaso con la misma tapa Durante 40 minutos Una vez que han pasado los 40 minutos de levado Volvemos a repetir En modo amasar Lo subimos a 2 minutos Echamos un poquito de harina en la encimera Y ponemos la masa Y ponemos la masa Encima La amasamos un poquito Y ahora la vamos a dividir En 3 trozos Más o menos Iguales Más o menos Y reservamos Mientras preparamos el molde Vamos untando Un molde rectangular Con mantequilla Cuidado No utilicéis La mantequilla Que tenemos reservada Forramos la bandeja Con un poquito De papel vegetal De papel El de horno El de hornear ¿Verdad? En el doble Cogemos uno de los tres trozos que teníamos y lo dividimos en 20 trocitos de tamaño de una nuez, más o menos 20, tampoco tiene que ser exacto. Una vez más o menos los 20 trozos, los ponemos en el molde. Fundimos los 50 gramos que teníamos de mantequilla en el microondas. Unos segunditos. Una vez fundida, untamos nuestros trocitos de masa. No pasa nada que os queden huequecitos, que luego una vez que le ven y se hornea en el horno, crecen y se tapan todos los huecos. Cogemos los 250 gramos de queso surtido que teníamos y espolvoreamos una tercia parte. Acordaros, una tercia parte. Ahora reservamos. Cogemos otro trozo que teníamos de masa y lo volvemos a dividir en 20 trozos. Y volvemos a hacer la misma operación. Cogemos. 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 Volvemos a poner nuestras bolitas encima del queso. Y volvemos a pincelar con la mantequilla fundida. Y ahora espolvoreamos la mitad del queso que nos queda. Y volvemos a reservar. Y ya con el último queso que nos queda, volvemos a hacer otras 20 bolitas. Y ya con el último queso que nos queda. Y volvemos a untar con mantequilla. Y ahora ya cuidado que no se echa el queso, ¿vale? El queso que nos sobra se reserva. Ahora le echamos un paño por encima y lo dejamos levar una hora. Diez minutitos antes ponemos a precalentar el horno a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador. Una vez que ya ha pasado la hora de levado y tenemos nuestro horno caliente, metemos así tal cual al horno 35 minutos más o menos a 180 grados calor arriba y abajo. Si veis que a los 20-25 minutos, si os está tostando mucho, lo tapáis con papel albal. Antes de los 20 minutos no se puede abrir el horno. Lo sacamos del horno, pero no apagamos el horno. Y con cuidado de no quemarnos, con una espátula o un cuchillo separamos un poquito lo que se nos sobresale para que no se nos quede pegado en el molde. Ahora con cuidado damos la vuelta nuestro molde del pan sobre otra bandeja de horno y desmoldamos. Le damos la vuelta. Y cogemos el queso rallado que teníamos reservado, el que nos había sobrado y espolvoreamos por encima. Y volvemos a meterlo en el horno unos 3 o 5 minutos o hasta que el queso se funda. Pues ya tenemos nuestro pan de queso hecho y ya está fundido el queso. Ahora os lo voy a partir para que veáis como queda por dentro. Pues vamos a partirlo sin quemarnos. Para que veáis que esponjoso está. Y el queso fundidito. Es mejor comerlo caliente. Pero si no, también lo podéis comer frío. Pero os aconsejo que mejor caliente. Voy a probar un cachito. Pues está buenísimo. Espero que os haya gustado. Acordaros de darme un me gusta y en suscribiros a mi canal. Nos vemos en la próxima receta.